Pide el Secretario de Educación reforzar la seguridad en las instituciones educativas durante las fiestas de sembrina, ya que hay un receso en el ciclo escolar 2011-2012 para evitar el aumento de robos en las escuelas. Es lo que estamos haciendo para evitar este tipo de situaciones en este periodo vacacional. Estamos coordinados con las direcciones de seguridad pública de los ayuntamientos y con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pidiéndoles mayor patrullaje para el efecto de garantizar nuestras escuelas para que no sean producto de robo. Detalló que en el 2011 más de 15 instituciones de todo el estado fueron saqueadas. Por muy poco que pueda ser el robo siempre afecta. Tenemos aproximadamente como 15 escuelas. En lo que va de este curso escolar tendremos 5 y en lo que va de todo el año fueron como 15. Creo que hay acto vandálico porque hay destrucción y hay robo y también es un delito, claro. Cabe mencionar que en Quintana Roo hay poco más de 2.000 centros escolares equipada con un mayor valor y utilidad, como son computadoras, impresoras, paquetes bibliográficos que han estado siendo saqueados de las instituciones educativas. Ahora se requiere proteger, por lo que solicita el apoyo de las corporaciones policíacas en los 10 ayuntamientos. Con información de Claudia Martín, Notivision.